Siento mucha emoción en este gran lugar Yo ya quiero adentrarme, conocer y explorar Algo muy apasionante, sé que me sucederá ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Se lo que hace alguien en mi aventura Un amigo ya ¡Hola! ¡Soy Goldie! ¡Ten esta invitación para nuestra bienvenida! ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Mi nombre es Humpty! ¡Mucho gusto! En el bosque hay criaturas que quiero conocer ¡Mira! A todos invitar y ellos atender Siempre hay una sorpresa que a ti te gustará Solo falta alguien en mi aventura Solo un amigo ya Un amigo ya Hay tantas cosas que te van a divertir Un amigo ya Sin maravillas y secretos descubrir Un amigo ya Yo sé bien, algo grande pasará Y lo quiero compartir Experiencias por vivir Para disfrutar con un amigo ya ¡Gracias! Síguenos como un amigo que me explica ¡Síguenos como un amigo ya Así que no, si no puedo gracias